Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis nos preguntamos por el destino final del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que esperar? El Apocalipsis nos presenta dos imágenes. La esposa que espera a su esposo, y esto nos habla del proyecto de comunión con la persona de Jesús, que Dios ha trazado a lo largo de la historia. Y la otra imagen, la nueva Jerusalén, que evoca el lugar donde todos los pueblos se reunirán junto a Dios. La esperanza cristiana engloba a toda la persona, pues no es la esperanza un mero deseo o un optimismo, sino que es la plena realización del misterio del amor divino, en el que hemos renacido y en el que ya vivimos. Nosotros deseamos, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por ello, la Iglesia tiene la misión de mantener encendida la lámpara de esa esperanza, como signo seguro de la salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si nuestras vidas, nuestras comunidades manifiestan la presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida. Si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra fe y perder la alegría. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Costa Rica, Argentina y otros países latinoamericanos, que María Santísima, Madre de la Esperanza, nos enseñe a gustar, ya desde ahora, del amor de Cristo, que un día se nos manifestará en plenitud. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.